Hola amigas de Actitud Femme, soy Santiago González, Relaciones Públicas de Accessorize y hoy les voy a hablar acerca de los básicos para este verano. Lo primero que tienen que tener en cuenta para este verano es, como en todas las temporadas, un collar statement. Solo que en esta ocasión nuestro collar va a ser un collar como que más ad hoc para el verano. O sea, flores blancas metálicas están súper en tendencia y en acceso a las puedes encontrar diferentes versiones u opciones para que puedas complementar un vestido muy sencillo. Con un lap tank top y un saquito negro puedes complementarlo con este collar. Lo siguiente que no te puede faltar es un anillo. Este anillo tiene un color que está muy ad hoc a la temporada, la forma de gota lo hace muy spring summer y aparte puede levantar muchísimo cualquier atuendo que traigas. Pues si eres una persona que no te gusta cargar accesorios muy grandes en orejas y cuello, puedes volver tu punto focal en el anillo. Recuerda que para elegir tus accesorios principales, lo primero que tienes que saber es cómo es el tipo de escote que vas a utilizar. Si tu escote es bajo, puedes utilizar un collar de este estilo. Este collar se convertirá en el punto focal de todo tu look y lo demás tiene que complementar. Como les he comentado antes, la idea para accesorizar es complementar y no competir. No utilizar súper pulsera con súper collar con súper aretes porque entonces la gente no sabe a dónde tiene que voltear a ver. Escoge un punto para que la gente se fije, yo recomendaría siempre el cuello y utilice un collar como este para este verano. Para un día de oficina normal puedes utilizar aretes como este estilo. Son unos aretes que te van a dar como que mucho estilo, te van a tener muy en tendencia y son pequeños. O sea que no son muy llamativos como para que digan que te vas de fiesta saliendo de la oficina. Pero si sí te quieres ir de fiesta saliendo de la oficina, un earcuff es una pieza que tampoco te puede faltar. Accessories tiene varias opciones para ti y esta es una que es sencilla y elegante. Los colores neón vienen muy en tendencia y las formas geométricas también. Complementa cualquier estilo que tengas con un collar en estos colores y puedes levantar un atuendo de día a noche. Si lo tuyo es caminar los domingos por la condesa, un sombrero de este estilo no te puede faltar. Te va a dar mucho estilo y puedes ahorrarlo. Hacerte un peinado súper complicado. Nada más deja tu cabello secarse al aire y con un sombrero de esto ya estás. Otra pieza que no te puede faltar esta temporada son los midi rings con stones. Estas piezas son ideales como para hacer la transición de oficina a fiesta. Los puedes tener en tu bolsa y ya cuando vayas a salir con tus amigas a cenar o echar una copita te los pones y va a levantar tatuando al 100%. Y en accesorios, el último accesorio que definitivamente no te puede faltar para esta temporada son las gafas de sol. Puedes encontrar excelentes gafas de sol a excelente precio en Accessorize con muchísimo estilo y muchísima moda. Estas son como tipo caray, o sea, puedes ver la forma que está un poco punteada hacia arriba pero no tan marcada. Porque si no te gusta mucho estar como que siguiendo la súper súper moda, o sea, puedes llevarla sin verte como disfrazado. Lo más padre de Accessorize es que además de tener todos los accesorios que hablé anteriormente, también puedes complementar con ropa. Y esta temporada Accessorize nos trae unos kimonos que están espectaculares. O sea, desde los estampados hasta los acabados. Todo esto puede levantar también tu atuendo al 100%. Si eres una persona que de verdad, como yo, que quedas con tus amigos de verse a las 10 y media y a las 10 apenas te paras de la cama, te puedes poner una cosa súper sencilla. Encima te pones el kimono y el sombrero del que hablé anteriormente y vas a verte súper fashionista por la calle y nadie se va a dar cuenta que te tomaste dos minutos en arreglarte. Otra pieza que definitivamente no te puede faltar es este shirt con un corte muy masculino pero con todos estos detalles que son ultra femeninos. Esta blusa con unos leggings negros y unos flats puedes rockear desde la mañana de oficina hasta el domingo familiar. Aquí mi amiga Carmen nos está modelando otro tipo de vestido que es un vestido mucho más suelto, más vaporoso, literal este es más dominguero o más como para un bautizo o como cuando vas a ver a tu familia o algo así. A ella le encanta este accesorio y no se lo puedo quitar pero tú tienes la opción de usarlos en la flor gigante. Otra pieza que no te puede faltar son estos pantalones. Con un estampado súper cool que es ultra veranero, le pones una shirt blanca sencilla y un collar o tal vez un cuff y con eso tienes. Muchas gracias amigas de Actitud Femme por tomarse el tiempo de ver este video. Espero estos consejos les hayan sido funcionales. Mi nombre es Santiago González, Relaciones Públicas de Accessorize, síganos en las redes sociales Accessorize MX y ahí podrán encontrar una infinidad de accesorios tal vez más enfocados a tu estilo que te podrán funcionar perfecto para este verano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!